Disparos, pánico, terror en pleno centro de Rosario. Un intento de robo de una moto que parecía pertenecer a un policía. Toda la secuencia fue grabada ante la sorprendida mirada de decenas de vecinos. El velero argentino en Brasil y un hallazgo que había despertado expectativas. La mayor posibilidad y desafío ahora es encontrar con vida a los tripulantes, pero eso se va diluyendo después de los detalles que informaron desde Brasil. Parecía una luz al final del camino, pero la esperanza se diluyó. Encontraron el vehículo del gendarme de Carlos González, de 48 años, que ayer lamentablemente tres delincuentes quisieron robárselo. De hecho, lo hicieron y le dispararon directamente tres tiros. Uno le rozó la cabeza y los otros dos le dieron en el glúteo. Un joven investigador de Conicet, de 36 años, atacado a balazos. Esto ocurrió cuando dos ladrones en moto fueron hacia él, intentaron robarle y lamentablemente le pegaron un balazo en el estómago. Lanzan hoy el satélite argentino ARSAT-1. Es el primero creado en América Latina y va a beneficiar a sitios donde es difícil acceder a internet, telefonía y televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!